Radio Nostalgia By Oliver Guerrero Nizam Bamsa, Niños Héroes 963 Es mi Nizam Familia, los invito a dar un paseo en mi nuevo Nizam 99 Homero, ¿de dónde lo sacaste? De Nizam Bamsa, Niños Héroes March Con un enganche chiquitito y con un plazo de muchos años ¿Y vivirás lo suficiente para pagarlo? Nizam Bamsa, Niños Héroes 963 Es mi Nizam Soportes sonoros para viajar en el tiempo Radio Nostalgia By Oliver Guerrero